Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo ya en el programa de hoy. Estimado Lucas, un placer que haya venido nuevamente. Ministro también, muchísimas gracias por haber venido. No, estaba esperando el cambio de plano. Muchísimas gracias, Ministro. Y gracias por los comentarios sobre las familias literarias argentinas. Bueno, si no mentimos. Y hay más. Si tienen algo como Clarín. No, gracias. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Gusto. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana nuevamente. No sabemos a qué hora, después del fútbol seguramente. Chao con 678. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!